Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Como tus labios y un perfume de lila, como el día que ya ves Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches, vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No creas tú que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir Este es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila, como el día que ya ves Y un perfume de lila, como el día que ya ves Y un perfume de lila, como el día que ya ves Y un perfume de lila, como el día que ya ves Amor, llegue a tus oídos esta historia Que escribió este tonto que te ama Y luna tras luna, te reclama Ahora que se ha ido, que ya no está conmigo Mi vida no es igual, no tiene más color El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento el dolor Recuerdo que decía, que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente Para darle mi amor, para calmar su ser Mi gran amor se ha ido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve, te lo pido Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve, te lo pido Ahora que se ha ido, que ya no está conmigo Mi vida no es igual, no tiene más color El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento el dolor Recuerdo que decía, que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente Para darle mi amor, para calmar su ser Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve, te lo pido Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve, te lo pido Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón A tu corazón Para mi gente del norte Para mi gente del norte Tucumán, Salta, Jujuy Y los alfiles con amor Hoy tus ojos lloran por amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón Tan enamorada sin saber Y al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Le pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón La infidelidad golpea tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas la infidelidad Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón Hoy tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Llora y no encuentra explicación Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Música 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 los dos, busquemos el destino, sin errar el camino, que démonos un rato y digámonos adiós, que démonos un rato y digámonos adiós. Música 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 Como busco los momentos gratos, que yo pasé la arena, los intervalos. Música 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 Hasta alcanzar a su estrella Va, va, va Siguiendo el sol Buscando luz para su noche Va, va, va Siguiendo el sol Viviendo así con un reproche Dicen que es una canción Herida bajo la luna Que cuando perdió su amor Perdió toda su fortuna Dicen que por donde va El arranque deja huella Y que no descansará Hasta alcanzar a su estrella Va, va, va Siguiendo el sol Buscando luz para su noche Va, va, va Siguiendo el sol Viviendo así Con un reproche Música Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribís Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Música 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 Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribís Hace mucho que no escribís Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir Me ha contado cosas de ti Que una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Música Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Música Música Eres quien eres Quien tanto yo he esperado Sueño sin dueño Que al fin llego hasta mi Luz esta noche Color de madrugada Todo y nada Te veo yo así Música Eres quien eres No puedo equivocarme Tu boca al hablarme Me dice que es así Eres quien eres De todas las mujeres Que en tanto yo he soñado Y vienes hacia mi Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Y esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Ven a mi Ven a mi Que quiero conocerte Y luego quererte Como sea de querer Siento aquí dentro Que nada nuevo es esto Quiera o no quiera Todo me habla de ti Eres quien eres No puedo equivocarme Tu boca al hablarme Me dice que es así Eres quien eres De todas las mujeres Que en tanto yo he soñado Y vienes hacia mi Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Y esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Y esa cara de chiquilla No Que has venido a pedirme perdón Que has venido a decirme Que no Que lo nuestro no tiene salida No No Que mis besos no tienen en ti Esa magia que te hizo sentir La mujer más feliz de esta vida No No me cierres la puerta al salir Pues quisiera mirarte partir Y soñar que regresas un día Que vas a hacer con tu vida Si has destruido la mía A donde vas con tus besos Y con todas tus mentiras Que vas a hacer con tu vida ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando En la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si ya tu vida Si ya tu vida no es vida Si has conseguido romperla Corrompiste la mía ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si ya no sé Séntate un poco Y pénsalo Que lo he sabido dos veces Y lo vas a pagar caro No, que mis besos no tienen en ti Esa magia que te hizo sentir La mujer más feliz de esta vida No, no cierres la puerta al salir Pues quisiera mirarte partir Y soñar que regresas un día ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si has destruido la mía ¿A dónde vas con tus besos? Y con todas tus mentiras ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando en la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si ya tu vida no es su vida Si has conseguido romperla ¿Cómo rompiste la mía? La medalla que grabé En forma de corazón Con tu nombre y con el mío Y la flecha del amor En mi cuello la tendré Como un símbolo de amor Por nuestras almas unidas Voy a partirla en dos La medalla la compré Trabajando con su don Como un recuerdo divino La llevo en el corazón La medalla te la di Con la flecha del amor Y con la media medalla Te entregué mi corazón La medalla yo la he partido Y te la doy con la mitad del corazón Y grabadito va el nombre mío Con una flecha que te dice de mi amor La medalla yo la he partido Y aquí en mi pecho Se voló la otra mitad Dame la media Que es tu medalla Que juntaremos nuestra felicidad Amor Amor mío Amor mío Juntemos la medalla La medalla La medalla te entregué En la puerta de la iglesia Para que Diosito sepa El amor que te profeso Y después del beso Y después del beso aquel Y feliz con tu medalla Nos amamos con pasión Nos amamos con pasión Hasta que llegó el alba La medalla La medalla yo la he partido Se voló la otra mitad Dame la media Que es tu medalla Que juntaremos nuestra felicidad La medalla Medallita yo la he partido Yo la he partido Y te la doy con la mitad Del corazón Y grabadito va el nombre mío Con una flecha que te dice de mi amor La medallita yo la he partido Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho Llevo la otra mitad Dame la media Que es tu medalla Que juntaremos nuestra felicidad La medallita yo la he partido Y te la doy con la mitad Del corazón Una triste madrugada Cuando el alba Cuando el alba comenzaba Tus ojitos se cerraron Para nunca más brillar Se apagaron tus pupilas Y en un llanto suplicaba Pero inútil te morías Hasta el cielo te marchabas Destrozada estoy llorando Con la cruz entre mis manos Voy camino a la locura Yo no sé qué voy a hacer Me aferré fuerte a tu cuerpo Esa triste madrugada Que impotencia ante la muerte Voy perdiendo la razón Dios precisaba una estrella Y a ti te llevo Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Y hoy caminando tan solo Pregunto el por qué Quiso el por qué Quiso el Señor de lo eterno Quiso el Señor de lo eterno Llevarte mi amor Dios precisaba una estrella Y a ti te llevo Para que brille en el cielo Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Y hoy caminando tan solo Pregunto el por qué Quiso el Señor de lo eterno Llevarte con Él Llevarte con Él Tres a veces estoy llorando Con la cruz entre mis manos Voy camino a la locura Yo no sé qué voy a hacer Me aferré fuerte a tu cuerpo Esa triste madrugada Que impotencia ante la muerte Voy perdiendo la razón Dios precisaba una estrella Y a ti te llevo Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Y hoy caminando tan solo Pregunto el por qué Quiso el Señor de lo eterno Quiso el Señor de lo eterno Llevarte con Él Dios precisaba una estrella Y a ti te llevo Para que brille en el cielo Tu risa y tu voz Tu risa y tu voz Y hoy caminando tan solo Pregunto el por qué Quiso el Señor de lo eterno Llevarte con Él Por favor, amor no vuelvas A herirme de ese modo Con el filo de tu orgullo Es cierto que yo te quiero Que colmas mis deseos Que me crees tuyo Más no seré El juguete de tu vanidad No estoy dispuesto a soportarlo más O me quieres o te vas Basta ya ¿Por qué no me hablas con la verdad? Si a tu medida mi amor no está Déjame O me quieres o me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo Mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Es algo de mi vida Que de cualquier manera Me diste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo Mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Es algo de mi vida Es algo de mi vida Que de cualquier manera Me heriste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo Mi vida en la tristeza? A mandar los vasitos Y a tomar con alegría Que no hayan caritas tristes Que todo el mundo sonría Ahoguemos entre sonrisas Pálidas y melancolía Y bailemos con los moros Hasta que les punte el día Así Moriéndose Moriéndose Si, 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 si Alcen todos el vasito El vasito Tomen todos Del piquito Del piquito Del piquito Alcen todos El vasito El vasito El vasito Tomen todos Del piquito Del piquito Del piquito Levantemos esta noche Todos juntos El vasito Y los que tienen botella que se prendan del piquito Y a tomar que en esta noche todo es un parra y alegría Olvidemos las tristezas, mañana será otro día Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Y tomemos y bailemos juntos hasta que amanezca Y que rían los que lloran y que la amistad florezca Con un vaso de cerveza, con un vaso de buen vino Ya verán como las penas se van y todos reídos Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Música Alegría Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Y que salgan los muchachos esta noche de alegría A bailar con la Teresa, con Ramona y con María Y tomados de la mano formaremos una rueda Y veremos como nadie sin su compañera queda Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Las botellas en la mano, juguemos a quien se anima Y tomando del piquito hasta el traste se la empina Y a brindar que en esta noche la alegría no termina Y brindemos por la paz, por el amor y por la vida Por la novia, por la suegra, por la tía Josefina Por el perro, por el gato, por el gallo y la gallina Por los quince hermosos años de esa nena tan divina Y también con esperanza por nuestra hermosa Argentina Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Alcen todos el vasito, el vasito, el vasito Tomen todos el piquito, el piquito, el piquito Con el nuevo alfil manía Cante en bailo con alegría Con el nuevo alfil manía No porque no, no porque no Porque descalzas con tus caprichos Sí porque sí, sí porque sí Porque en tus brazos me siento vivo No porque no, no porque no Porque me dejas y estoy perdido Sí porque sí, sí porque sí Porque a tu lado lo siento frío No, ya no puedo más Me está matando la indecisión No porque no, sí porque sí Ay, qué va a ser de mí No, sí, no Que estás sufriendo la culpa es tuya, mi amor No, sí, no Que estás sufriendo la culpa es mía No, sí, no Que estás sufriendo la culpa es tuya, mi amor No, sí, no Que estás sufriendo la culpa es mía Hoy suena en la radio El disco de moda Que cuenta la historia De dos que no están El disco de moda Hoy te hace pensar Porque ese disco habla de un amor prohibido De un hombre que ha mentido Por robar un corazón Porque ese disco habla de un amor prohibido De un hombre que ha mentido Por robar un corazón El disco de moda El disco de moda También como a ti me hace llorar El disco de moda El disco de moda Pues cuenta la historia de los dos Si la ven un día Por favor les pido Cuéntenle que es cierto Que la lloro como un niño Que salgo en las noches A buscar olvido Y que no he logrado Olvidar tanto cariño Digan lo que digan Su acento extranjero Me llegó tan hondo Tan profundo Que en mis sueños Me parece verla Corriendo a mis brazos Murmurando suave Mon amor mami te amo Francesita, Francesita Como extraño De tus labios Mon amor mami te amo Francesita, Francesita Yo te espero Vuelve pronto No me dejes Que mi vida se marchita Sin consuelo Francesita, Francesita Como extraño De tus labios Mon amor mami te amo Francesita, Francesita Yo te espero Vuelve pronto No me dejes Que mi vida se marchita Sin consuelo Me partió mi corazón En pedazos por tu amor Querida Fue difícil comprender Por tu forma de querer Que un día Me engañaras porque si Sin decirme la verdad Querida Y no tuvo explicación La comedia de tu amor Fingida Se partió mi corazón De repente fue dolor Querida No te quise reprochar Para que si todo fue Mentira Una vez te perdoné Pero dos no puede ser Querida Se partió mi corazón Y ese día mi ilusión Moría Adiós 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 Adiós, adiós al amor, adiós, adiós al amor Fui muy feliz, pero es mejor así Azúcar, limón, limón y azúcar Azúcar, limón, limón y azúcar Azúcar, limón, limón y azúcar Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce Es de azúcar el sabor de una cita a escondidas Es de azúcar el sabor de una cita a escondidas Y tiene gusto al limón, el beso de despedida Y tiene gusto al limón, el beso de despedida Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricios para endulzar lo amargo de su pobreza Caricios para endulzar lo amargo de su pobreza Azúcar, limón, limón y azúcar Azúcar, limón, limón y azúcar Azúcar, limón, limón y azúcar Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce Pa' endulzar algo amargo, pa' amargar algo dulce Canten baile con alegría, con el nuevo alfil manía Canten baile con alegría, con el nuevo alfil manía Canten baile con alegría, con el nuevo alfil manía Canten baile con alegría Me quedé esperando, para saber que todo era mentira Cuando dijiste que no me querías, que nunca más te volvería a ver Como un puñetazo, tú me dejaste corazón afuera En nuestra esquina ya no hay primavera Y en la vereda cae mi última flor Como quisiera, estar adentro y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró las puertas Solo y sin nada callada tu voz Como quisiera, estar adentro y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se llena Con las palabras tristes de tu adiós Me quedé esperando, para saber si todo era mentira Cuando dijiste que no me querías, que nunca más te volvería a ver Como un puñetazo, tú me dejaste corazón afuera Y en nuestra esquina ya no hay primavera Y en la vereda cae mi última flor Como quisiera, estar adentro y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró las puertas Solo y sin nada callada tu voz Como quisiera, estar adentro y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se llena Con las palabras tristes de tu adiós Como quisiera, estar adentro y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró las puertas Solo y sin nada callada tu voz Como quisiera, estar adentro y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se llena Con las palabras tristes de tu adiós Con las palabras tristes de tu adiós Con las palabras tristes de tu adiós Gracias por ver el video.